Hey, muy buenas, soy Meda7 y estamos en Paper Pires Eh, bueno, a ver, espera, eh, bueno Eh, no es que lo estoy grabando mismo que el anterior capítulo que fue el 2 Sino que acabo de pasar todo de nuevo, ¿vale? Entonces fin del día 4 porque, bueno, eso fue en otro computador y, bueno, diferentes cosas Y ahora pues estamos de nuevo aquí, en fin del día 4 y vamos a seguir con el siguiente A los que se haya gustado que haya grabado Paper Pires Bueno, ahí dice Deportista Republio buscaba por asesinato, se sospecha que Vincent Lestrada puede haber abandonado Republia Asesinó a su compañera sentimental en un ataque de celos En pregunta, ¿vale? En pregunta Bueno, vamos a ver cómo nos va Inspector, en virtud de la presente se le conceda autorización para llevar a cabo la detención de ciudadanos Oh Interroga a los solicitantes acerca de las discrepancias encontradas para posibilitar una eventual detención Ok, siguiente Estoy un poco constipado, ¿vale? Y con el calor, ¿qué hace? ¿Por qué tengo que apagar el ventilador? Vengo a trabajar Diversión de sustancia, trabajo, ok, pocas semanas, puede ser un mes Hombre, data, psico... Uh, mi hijo Número de pasaporte Debe ser un... debe ser un error El documento... Espere, no me detenga, por favor Tiene que me lo traer, mire No, ni mierda Vamos Bueno, es que esto demora un poco, ¿eh? Quita tiempo, pero bueno Eh... Acéptenme el ruido de fondo porque es que tengo un calor, que te cagas Bruca, Brooker, Isabela Nacimiento 2, 8,944 Brubaker, Isabela, Dr. Valis 169, 69 kilos Uh, 69, ¿de verdad? Trosca, 523,1984 ¿de verdad? Mujer, es ella Bueno, no tengo por qué De negarte Y lo peor es que quería hacerlo Pero bueno A ver ¿Cuál es el motivo de su viaje? ¿Vince la estrada? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo abrir esto y...? ¿Y hacer esto? Ah, pues sí ¿Usted es vice la estrada? Mierda Oiga, yo no la maté Me tiene una trampa No sé qué son las mentiras de la república Déjeme pasar Es que pasear me dan 5 De tener no me da nada de plata Entonces Aparte, estaba todo bien Tránsito Duración de asistencia Dos días Perfecto Mujer Boston Creo que la república es Boston No me acuerdo Sí Boston Catherine Blobskava Catherine 421 No está vencido Este tampoco Número de basaporte bien Bueno, pues pasa ¿Listo? Vamos a entrar Entra ya Mueve el culo ¿Cuál es el motivo de su viaje? Untowits Jacob Untowits Espera que Solo se le pasó Un par de días Ok Si odies en este lugar Te obligaría a entrar Anda Así que todo está bien Bye Ves, todo está bien Ok, es de colecha Debedor Derek Makovsky Pienso que arme de su semana Si está De turismo 1982 7 del 12 Ajá 1983 Esa es de la foto Memoria de pasaporte Memoria de pasaporte Está bien Por Dios Creo que está perfecto Sí, está perfecto Vamos a darle Y ya Qué bonita Acepto que Ok Vamos a hacer tú Tus papeles por favor Unión federal Eres de colista Vengo a vivir aquí con mi mujer Ah, vale Emigración para siempre Emigración para siempre 281 21 Trata del 12 Tengo comunicaciones No Eh, 283 Corista Stefan Kolob Stefan Kolob Te pareces Hombre Tienes el número De pasaporte Bien Vamos Entra Sus papeles por favor Hombre Foragraus Antegra Dice un día maravilloso Amigo Por fin me libera De la tiranería De Antegria Será A ver Foragraus Hombre Piot Boss Cop 81 Una que 1982 24 Y el 12 1983 Será que si está bien Foragraus Foragraus Hmm Bueno pues Supongo que si Muchísimas gracias Por favor se No me hable con mi mujer Es justo la siguiente Ah Eres tú Ha pasado ¿Verdad? Ay Dios No me ha estado Permiso de entrada Por favor Tenga piedad Si me aguanta Agría Me matarán Vamos Vamos que soy buena persona Oh Perfecto Jamás le olvidaremos Un logro Logro de Antegria A ver Si es el logro de Antegria Por el drop it Unión federal Me mudó a este país 1982 El 12 En el 83 Eres mujer Eres tú Dennis Alex Alex K. Demingas 4 Del seco se que Mierda Bueno si está bien Pórtese bien Siguiente 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 Por favor Anda Pepe Please Mujer Hayhan Tengo trabajo aquí ¿De cien de sustancia? Me quedaría dos meses Tamonina Jardela Tamonina Jardela Mujer Hayhan Esperate un momento 11 de 17 Esto está caducado Oh Que tristeza Tienes trabajo aquí Yo de ti Me mato Hola Papeles por favor ¿Cuál es el motivo de su viaje? Vengo a visitar a unos amigos De los ciento de sustancia Me quedaré un mes 7 del 12 Total 284 Lerre Diana Eres de Repuglia Sí Mujer Eres tú Creo 421 274 Kalen Uh Mi hija Su nombre no coincide Tengo varios nombres Coño Quiero ver Anda Pon tus hermosos dedos Ah pues sí Si coinciden Sí Porque aquí está el otro nombre Cago en tu puta Anda Pasa 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 Bueno la gente tiene que tener dos nombres Y uno no puede vivir ¿No? Hija de puta Y bueno Así estamos en el día 5 Hoy por estar constipado Pues dejaré hasta aquí ¿No? Ya luego los capítulos serán más largos Espero les haya gustado Y bueno nada Dale like si quieres más Paper please Nos vemos en otra anda Chau Chau Pasa Pasa Pasa